Bueno, buenos días a todos y todas, gracias por su asistencia. El Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de la Vicerrectoría Académica y el Doctorado en Regiones Sostenibles tienen para ustedes el grato placer de presentarles hoy a una de las figuras más importantes de las ciencias en temas del pensamiento ambiental, del pensamiento social, del pensamiento interdisciplinario, que es precisamente el profesor Arturo Escobar, profesor cuyo aporte ha permitido generar una serie de discusiones, debates, aportes demasiado importantes para el desarrollo del pensamiento latinoamericano, para el desarrollo del pensamiento decolonizador y sobre todo para el pensamiento propio, que hoy se convierte en una de las grandes epistemologías que tiene como principal fundamento nuestro territorio latinoamericano. El profesor Arturo Escobar es ingeniero de la Universidad del Valle, maestría en ciencias de alimentos y la nutrición internacional de la Universidad de Cornell, doctor en filosofía, política y planificación del desarrollo de la Universidad de California. El profesor se desempeña, creo que se jubila de la Universidad de Carolina y ha elaborado una serie importante de escritos, documentos, artículos. Yo personalmente tengo estos dos que me parecen demasiado importantes. No voy a nombrar todo lo que el profesor ha producido, pero estos dos textos son maravillosos, los recomiendo. Sentir y pensar con la tierra, nueva lectura sobre el desarrollo, territorio y diferencia. Y el otro libro es Una minga para el posdesarrollo. Entonces, sin más, profesor, bienvenido a la Universidad Autónoma, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, entonces pasamos a escucharlo, profe, y estaremos más o menos entre 40 a 50 minutos con la presentación del profesor. Luego abriremos un espacio para las preguntas y al final concluiremos con nuestra jornada. Esta conferencia que nos va a dar el profesor se hace en el marco de la Cátedra del Valle del Cauca del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad. Entonces, profesor, bienvenido, muchas gracias y el escenario es suyo. Gracias. Gracias. Buenos días a todos y todos. Muchas gracias, primero que todo, al instituto y al doctorado, al profesor Álvaro Guzmán, al profesor Hernando Uribe, a Michelle Hurtado, coordinadora administrativa, por los preparativos para la charla, para la visita. Y a todas y todos por asistir. Y al decano don Freddy Naranjo que nos acaba de llegar a acompañar. Hola, Freddy, ¿qué tal? Lo que voy a presentar es, en cierta forma, lo que llaman en inglés work in progress, que es como trabajo en proceso. Es una nueva área de investigación para mí. Después de haber concluido un libro extenso sobre diseño, que se llama Autonomía y Diseño, la realización de lo comunal, que fue publicado por la Universidad del Cauca y también en Argentina hace dos años y medio, pero que realmente terminé hace como cuatro años por lo menos. Comencé como, digamos, como consecuencia del libro, en cierta forma, dos proyectos de investigación. Uno, y me alegra que es una cátedra del Valle del Cauca, porque el primer proyecto, es un proyecto más de investigación empírica y aplicada, que es sobre transiciones del valle geográfico del río Cauca, más allá de la caña y la ganadería, que es el modelo de desarrollo que ha dominado en el valle, que ya muchas personas saben que es un modelo que está llegando a su fin, que tiene que llegar a su fin por todas las consecuencias negativas y desastrosas que ha tenido. Me alegra que, por ejemplo, Hernando trabajó en su tesis doctoral, ese es un proyecto, no voy a hablar de ese aquí hoy, en día, aquí hoy. El segundo es pensar qué está pasando en las ciudades, cómo pensamos las ciudades como eventos de diseño y eventos de diseño que han sido, que han tomado lugar históricamente en contra del mundo natural. Entonces, cómo podemos reintegrar de nuevo ciudad y mundo natural o ciudad y naturaleza. Entonces, básicamente esos son los dos… está bien, si le quito la propaganda, no es porque no me guste la universidad ni nada, no le pongan ningún significado a eso, simplemente queda un poco más fácil de manejar. Entonces, para darles una idea de la charla, es como decía, es un poco un trabajo nuevo para mí, pero ya llevo unos cuatro o cinco años investigando, leyendo sobre ciudades y el primer resultado es un artículo que va a aparecer en una revista norteamericana y también está siendo traducido al castellano en unos dos o tres meses. Comenzaremos a hablar un poco desde nuestra región, pero una cosa muy más intuitiva, que digamos analítica, hablar de la crisis civilizatoria, cómo se puede pensar que esta región también está pasando por una crisis civilizatoria, es parte de esa crisis civilizatoria global que nos… luego, cómo la necesidad de volver a pensar la relación entre ciudad y naturaleza, cómo reintegrar la ciudad al mundo natural, no que se construya a espaldas del mundo natural, especialmente aquí me referiría al trabajo de Harold Martínez. Harold estuvo aquí hace un año, dio una charla de hora y media, algunos de ustedes, Freddy lo invitó, una charla fabulosa, profesor de arquitectura jubilado de la Universidad del Valle, se dio un trabajo impresionantemente original, interesante, para repensar el habitar urbano. Luego veremos que ese repensar del habitar urbano tiene que darse desde la perspectiva de la que llamamos la relacionalidad, digamos en la antropología, en la geografía, en la filosofía política, hay todo un interés en lo que son las ontologías relacionales, las cosmovisiones relacionales, aquellas que se basan en la profunda conciencia de la interdependencia de todo lo que existe, también de eso nos habla la ecología. Entonces, vamos a ver, me interesa que pensemos un poco en eso de la relacionalidad, tendrá una perspectiva, digamos, filosófica y política también, con movimientos sociales y con comunidades étnicas. Una cuestión muy breve, porque hace un año, o hace un poco más de un año, que estuve aquí dando una charla en ingeniería, ya hablé extensamente del diseño y del trabajo sobre el diseño, entonces esto van a ser cinco minuticos sobre por qué surge el diseño hoy en día como un espacio muy importante para repensar lo que es la vida y lo que es la construcción de mundos. Y finalmente, pasándome el concepto, un diseñador australiano, Tony Frye, que habla, en inglés se lo llama metrofitting, el concepto más conocido en los estudios urbanos es retrofitting, que es como el reequipamiento de edificios, él habla del reequipamiento de todas las ciudades, toda la ciudad que tiene que ser rediseñada, entonces hablaremos de eso. Y bueno, para comenzar, nos ubicamos en nuestra región, conocemos muy bien el modelo, conocemos muy bien los impactos negativos del modelo de la fumigación, la redesclavización de los corteros de caña, la imagen ubicua de los trenes cañeros, los grandes ingenios, creo que son trece grandes ingenios, si mal recuerdo en este momento, y lo interesante en las nuevas perspectivas es que esto es un entramado, un entramado al cual surgió un mundo, ese mundo que llamamos Valle Geográfico, el río Cauca, tan diverso pero al mismo tiempo tan sometido a presiones homogeneizantes, a partir de este entramado de sectores financieros, bancarios, de caña, de suelos, de aguas, de árboles, de humedales, de gentes, etcétera, etcétera, que de ese entramado surgen estos mundos, con todos sus problemas de transporte urbano, de asentamientos informales, de representaciones de la violencia, espacios proscritos, como los llaman algunos urbanistas, donde la presencia del Estado solo llega a partir de la fuerza o de una biopolítica muy simplificada, y por tanto entonces hablar, como lo hablan, digamos, desde el hábitat tres aún, de una crisis de habitabilidad, de la injusticia social, injusticia espacial, la privatización de la ciudad, de que a la pregunta de quién posee la ciudad, realmente tenemos que decir, bueno, son los carteles de las constructoras, son los intereses de las corporaciones, pero no es la gente ya, aunque la gente hace la ciudad, pero no es la que es dueña de la ciudad. Y una serie de conceptos que empiezan a surgir en los estudios urbanos críticos, la famosa frase de Henri Lefebvre, el teórico francés, que decía que la revolución sururbana no será, ya veremos al final de la charla cómo vamos a decir que la revolución será rurbana, de un término inventado o no será, pero que se trata entonces de otro tipo de reorganización de los territorios, donde obviamente Cali entraría, las ciudades entrarían allí de una forma muy importante. Saskia Sassen, también una gran urbanista, seguro la han oído mencionar, habla de un libro muy interesante, que recomiendo bastante, que se llama Expulsiones, dice que hay un nuevo sistema de dominación a nivel global, que aún no entendemos muy bien, que se basa en la expulsión, la expulsión de la gente de los territorios, la expulsión de las economías locales, del espacio de la economía, la expulsión de la forma de vida, del espacio de la biosfera, la expulsión de la gente, de sus sociedades, en el encarcelamiento masivo, con paz en Estados Unidos, con los negros y los latinos especialmente, y por tanto, esa expulsión, esto que pasa por ejemplo con la palma aceitera, en el Pacífico Sur, donde me tocó verlo, a través de los ochentas y los noventas, donde estaba haciendo mi trabajo por unos diez años, en el área de Tumaco, donde ese hermoso ecosistema de bosque tropical húmedo, con comunidades muy vitales, y ríos muy vitales y hermosos, empezó a ser colonizado y ocupado por la palma aceitera, entonces, que hay una ocupación de un modelo de vida, de un diseño particular, que ocupa otro diseño, un diseño relacional, un diseño con la naturaleza, con el bosque, por unas comunidades muy fuertes y muy vitales, y cada vez más reducidas por el conflicto, por la droga, etcétera, etcétera. Entonces, ese espacio de los expulsados, de que nos ha olvidado Saskia Sassen, es una condición planetaria, lo vemos en todo el mundo, porque en todo el mundo el modelo de hiperacumulación en la cima del ingreso, es lo que está pasando, lo que está produciendo este tipo. Entonces, el espacio de los expulsados, ¿cómo pensamos en esos expulsados? ¿Cómo la población con la que deberíamos estar pensando el diseño urbano y regional? Esto realmente es una esquemita que es útil para mí, pero del cual no voy a explicar, sino una parte muy pequeña, que los desafíos a nivel local, tenemos entonces que ese rompimiento, la globalización que ha sido, la modernidad que ha sido, romper comunidad, romper lo colectivo, destrucción de lo colectivo, reinscribir al humano en el régimen, digamos, cultural del individuo, y cada vez más mercantilizado, cada vez más en mercados que se conciben, los conseguimos a nosotros mismos como individuos, mercados globalizados, donde tenemos que ser competitivos para poder tener éxito en términos puramente individuales. Entonces, hay un desafío que es relocalizar, sobre todo la alimentación, hay mucho trabajo ahora interesante, muchos movimientos sociales, relocalizando la alimentación, el transporte, la energía, recomunalizar la vida social. A nivel nacional, obviamente, estamos en el periodo de postconflicto, usualmente sugiero que seguimos pensando el postconflicto con las categorías que crearon el conflicto, y de ahí no vamos a salir al postconflicto realmente, con las categorías como el desarrollo, la globalización, el progreso, el crecimiento económico, etcétera. Necesitamos otra forma de pensar, otro modelo, y claro, como decía Santos mismo, el modelo no se negocia, pero el modelo es lo que hay que negociar, si realmente queremos pasar al postconflicto. A nivel global, como dicen, especialmente los colectivos indígenas, afrodescendientes, campesinos, vía campesina, estamos enfrentando una crisis civilizatoria, de un modelo civilizatorio particular, el modelo occidental, patriarcal, capitalista, colonial, etcétera. Entonces, tenemos que abocar allí por transiciones al pluriverso, a un mundo donde quepan muchos mundos, como lo dicen los compañeros y compañeras zapatistas. Y finalmente, a nivel planetario, la devastación, devastación de la tierra, y allí, digamos, el imperativo es unirnos a ese proyecto muy contradictorio, con todas las dificultades del caso, de que los movimientos indígenas del suroccidente, especialmente el pueblo NASA, nos están invitando a la liberación de la madre tierra. Bueno, entonces, el diseño urbano y regional, el DUR, no es una… como lo digo, diseño urbano y regional, surge también como un espacio para el pensamiento y la acción sobre la vida misma y los mundos que construimos. Siempre ha sido así, pero lo ha hecho desde una perspectiva bastante endurecida, si se quiere, dentro de una perspectiva moderna, capitalista, colonial, etcétera, etcétera. Como lo dice… Si quisiéramos apoyarnos en un teórico del diseño arquitecto, Rem Kohlhaas, holandés, que ha vivido su vida en Nueva York, me gusta este concepto de irrigar territorios con posibilidades. Es cierto que lo urbano está a punto de convertirse en un vector fundamental de la imaginación, de que tenemos que… se está repensando lo urbano, la gente está reconstruyendo las ciudades, entonces se trata de irrigar territorios con posibilidades, no de seguir con el sueño modernista de las ciudades perfectamente diseñadas, organizadas, reticuladas, engrilladas, sino un nuevo tipo de diseño. El argumento, en general no voy a leer las diapositivas, simplemente hablo alrededor de ellas, pero este lo voy a leer porque es el argumento principal. Hablamos, y este es ya de la obra de Harold Martínez, que estamos enfrentando una crisis de habitabilidad, y una crisis de habitabilidad como… entonces de ahí tiene que surgir construir una noción de habitabilidad diferente, precisamente como dice él, como un dominio de pensamiento crítico y praxis espacial, territorial para las transiciones, para esas transiciones hacia otros modelos de vida, etcétera, etcétera. Es, ¿cuál es, qué es lo que causa la crisis? Es un modelo occidental, patriarcal, capitalista, de habitar que ha erosionado, ha acabado con esa forma de habitar sistémica desde la interdependencia de la cual nos habla la ecología y también nos hablan muchos colectivos sociales y grupos étnicos. Entonces, volvemos a leer la modernidad en clave ontológica, en clave, la modernidad es un modelo particular de vida, no es el único posible, aunque se nos presenta como el único posible y de allí surge una nueva serie de investigaciones. también igualmente de que el diseño ha sido una tecnología política de la modernidad, la modernidad es un diseño, el mundo ha sido profundamente diseñado desde una perspectiva particular, entonces, tenemos que repensar también el diseño si queremos que el diseño nos sirva para este tipo de proyecto al cual queremos avanzar y donde encontramos claves, en buena parte, bueno, muchas en la academia hay claves, pero también hay claves en las luchas sociales de muchos colectivos hoy en día, especialmente aquellos que están defendiendo sus territorios desde una perspectiva de nuevo relacional y que involucra nuevas formas de habitar y también el buen vivir y una ética, digamos, de respeto y de coexistencia de mundos de pluriversal. Bueno, este, vamos a pasar un poco más rápido por este de Harold Martínez, porque Harold ya estuvo aquí y ya yo también presenté un poco hace un año. Harold comienza de nuevo por lo que se llama la irreductible contradicción entre la civilización occidental y la habitabilidad terrestre desde la ciudad griega con su retícula que fue la primera que nos metió en ese cuento, la visión antropocéntrica, nos dice tenemos que entonces que volver a dar un respeto por lo que se llama el etos de la materia, el habitar tiene que ver con el etos de la materia, con esa, él acuña un concepto, él acuña muchos conceptos, sólo voy a presentar los mínimos, mínimos para darles una idea de qué es el trabajo de Harold, sigue muy activo con su investigación y con su grupo, también con la arquitecta Verónica Iglesias, que es como su co-investigadora principal y todo un grupo en la Universidad del Valle están terminando, por eso no vinieron hoy, porque están terminando un reporte de investigación que tienen que terminar. entonces el primer concepto que acuña, que es de la ecología se puede decir, es la interacción asociativa, es el principio de la interdependencia, la complejidad sistémica de la vida, que es el habitar, el habitar es la interacción asociativa reiterada entre lo viviente y su entorno, para garantizar el bienestar, no es para garantizar el crecimiento ni el progreso ni nada de esas cosas, el bienestar, entonces habría que pensar, bueno, lo que es el bienestar, el bienestar es lo que nos permite ser, esto es un concepto que la acuña también de Heidegger, es una extensión del pensamiento de Martin Heidegger, el ser al estar en el territorio, que me parece que es un concepto muy bonito que pone el énfasis no solamente en el ser en el mundo como Heidegger, sino también en el estar en el territorio, hay una crisis de habitabilidad y por tanto sugiere Harold de que la habitabilidad puede emerger como una categoría para ordenar, como lo dice él, la complejidad del pensamiento. Algunos de los libros de Harold, los principales de los últimos años, libros sobre su obra como diseñador y arquitecto de Verónica y Hilda, me olvido el apellido de Hilda, otra colega, y voy a pasar estos slides muy rápidamente que son de Harold, todos vienen de Harold, entonces dice, comienza con ¿cuál es el fundamento la vida? La verde fuerza, la verde fuerza del suelo, esa forma de decir, la vida viene de la fotosíntesis, viene del mundo vegetal, saber habitar asociativamente de cómo interactuamos con el medio ambiente donde todo fluye, el hábitat es el pluriverso, el hábitat es ese espacio donde la vida siempre está en flujo, porque la vida siempre es flujo, la detenemos, la engrillamos, pero la vida siempre sigue siendo flujo, a partir de la historia siempre el hombre, el ser humano vivió de una forma biocéntrica, pasó a una forma antropocéntrica, pero realmente la dinámica de la vida y la dinámica de la relacionalidad, de la interdependencia, el hombre moderno, el ser humano moderno se encasilló, se individualizó, se encerró, se alienó en su mundo y ha producido este tipo de ciudades excluyentes del mundo natural, las grandes autopistas del sur de California o de Atlanta o de donde sea, entonces, dice él, tenemos que propender por otro tipo, otras formas de habitar y otras arquitecturas, dice él y en esto digo yo que Harold se convierte en un pensador decolonial también, porque tiene una crítica y es muy bonito como él lo explica, no lo voy a explicar aquí, pero básicamente su desaprendizaje, como dice él, el peregrinaje obligado que todas y todos tenemos que hacer por occidente, él como arquitecto era conocer todas las grandes obras de los arquitectos de Estados Unidos, de Europa, los clásicos, los griegos y luego desaprender a través de encontrarse con otras arquitecturas en el norte del África, todas las arquitecturas indígenas de América, etcétera, entonces, es a llegar a una conciencia de que habitar es vivir comunitariamente formando y sosteniendo un entorno, vivir comunitariamente, entonces, el énfasis de nuevo en lo comunal, lo comunalitario y el diseño, tenemos que encontrar un nuevo lenguaje de ciudad, un nuevo lenguaje arquitectónico desde el cuidado con el paisaje natural, desde el amor con el paisaje natural, diseñar formas donde lo humano se vea, donde nos veamos de nuevo como viviendo en un universo vivo y no ocupando un espacio inerte, como nos ha pasado con la modernidad y luego ya pues viene en parte de su elaboración de su modelo lo que él llama la fusión campo-ciudad donde veremos que involucra de nuevo las formas campesinas de habitar en una serie de diseños, quise actualizar mis diapositivas de Harold pero no tuve tiempo de ir a su casa a copiarlas, pero básicamente él tiene ya una serie de diseños ya el ideal de ellos es construir un prototipo en el campus de la Universidad del Valle ya una unidad de estas de uno solo obviamente donde haya pues ya una integración mucho más significativa entre lo natural y lo construido especialmente a través de traer los alimentos al espacio urbano y traer la producción de alimentos al apartamento mismo de una serie de diseños aquí apenas se pueden ver un poquito donde los apartamentos de unidad de vivienda social estos son de 57, 60 metros cuadrados donde todos los corredores están digamos equipados a través del diseño con formas flexibles de cultivar los alimentos de tal forma que el alimento vaya del corredor a la cocina y de allá a la mesa una red de estas aldeas donde ya hay una fusión campo-ciudad y finalmente él ya digamos a muy largo plazo ve una bifurcación de ese modelo biocéntrico que duró por 100 mil años de historia humana hasta el antropocéntrico de 6 mil años 6 siglos llevamos de habitar antropocéntrico a una nueva era geocéntrica una nueva civilización geocéntrica entonces ¿cómo vamos a pasar a esa nueva civilización geocéntrica? y allí encontramos el concepto de relacionalidad entonces pasemos a la relacionalidad si la experiencia de la modernidad ha sido separar y lo veremos en un momento separar mente de cuerpo naturaleza de cultura a mano de un humano razón de emoción etcétera 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 entonces lo opuesto parecería ser que volverá relacional volverá reconectar y ese es digamos el principio básico de la relacionalidad de una forma más abstracta más filosófica podemos decir que la vida es profunda interrelación interdependencia desde siempre y para siempre todo existe porque todo lo demás existe tratemos de existir como individuos es imposible existimos somos una co-creación una co-producción es siempre emergente entre nosotros los alimentos los otros humanos los microorganismos que tenemos en nuestro tracto intestinal el aire el agua el sol las emociones todo es decir todo es interrelación interdependencia podríamos apelar al budismo que es una gran filosofía de la interdependencia donde el ego no existe como esté parado sino que es una ilusión podemos apelar las conmovisiones indígenas que siempre han vivido con la conciencia profunda de la interrelación interdependencia podemos apelar a la teoría de la complejidad y la emergencia y podemos ver que entonces lo que las ciencias han hecho hoy en día al tratar de volver a reconectar es ver primero pasar de cosas separadas entendidas como separadas entidades preconstituidas y preexistentes a cosas que se interrelacionan pero ya hay un paso más profundo que es el paso más difícil de dar de que ya no hay nada que preexista que tenga una existencia intrínseca por sí solo o por sí sola sino que todo existe ya en relación desde antes y para siempre es decir que nada preexiste las relaciones que lo constituyen y finalmente veremos entonces que son esos mundos relacionales cuando vemos los levantamientos indígenas cuando vemos las nuevas propuestas de los pueblos afrodescendientes y campesinos de muchos grupos feministas en las ciudades etcétera y ambientalistas vemos que son esos mundos que quieren vivir de una forma más relacional más de acuerdo con la naturaleza sistémica de la naturaleza que son los que se levantan ¿por qué quiero llegar allí? yo creo que si le preguntamos a alguien en la calle cuál es el origen de la crisis actual yo creo que muy poca gente mencionaría el patriarcado casi nadie de pronto alguna compañera feminista lo mencionaría sin duda pero en general no mencionaría el patriarcado pero cada vez más hay un cuerpo teórico y político de investigación especialmente en el feminismo latinoamericano el feminismo latinoamericano decolonial entre las feministas afrodescendientes feministas indígenas donde están volviendo al patriarcado pero con una visión que se podría llamar ontológica del patriarcado entonces ¿qué es el patriarcado? desde esta perspectiva el patriarcado desde esta perspectiva es una cosmovisión es una concepción de la vida basada en la apropiación el control la jerarquía la negación del otro de la otra la violencia y la guerra el patriarcado surgió hace 6.000 7.000 años y fue poco a poco colonizando el resto del mundo con su visión con su cosmovisión pensemos si no es esto lo que pasa en el mundo hoy en día pensemos con la ubicuidad de la guerra si no es este modelo el que está digamos vigente hoy en día que conlleva la discusión sistemática en la naturaleza y otras formas de vivir que minoriza que ponen en un lugar secundario el espacio doméstico de la mujer que le saca la politicidad como lo dice la feminista antropóloga argentina Rita Segato que son las grandes pensadoras de esta forma de ver el patriarcado le quita la politicidad del espacio doméstico la convierte en algo secundario subordinado a la esfera pública del mundo masculino y obviamente tenemos los patriarcados diferenciados y tenemos lo que Rita Segato también llama una pedagogía de la crueltad y tenemos que tener en cuenta esto en el diseño el diseño urbano un diseño que vaya en contra de esta pedagogía de la crueltad que se cierne que se ensaña con el cuerpo de la mujer que hace de la violación y de la violencia contra la mujer en la guerra y fuera de la guerra una constante civilizatoria que vemos en todas partes y esta nueva interpretación entonces nos cambia un poco la película de que es occidente nos cambia un poco la película de que es lo más importante el capitalismo de que si la modernidad la podemos caracterizar en términos de una ontología dualista de estos binarios estos son algunos de los binarios más importantes de la modernidad sin duda la separación entre cultura y naturaleza humanos y no humanos entre nosotros y ellos mente-cuerpo lo secular y lo sagrado estos muy importantes que son los que agregan las compañeras feministas el binarismo entre hombre y mujer en la forma en que se cristalizó en la modernidad que es muy diferente a la forma en que cristalizado en muchas otras sociedades premodernas o indígenas sin querer decir que en esa no existe el patriarcado porque también existe también existía y existe pero de otras maneras que es otra discusión que no podemos tener ahora y entre el público y lo privado y que entonces de ahí nos ha surgido digamos una visión hegemónica de que hay una sola forma de ver la realidad de que el mundo moderno realmente tiene la verdad y que de esa perspectiva digamos moderna patriarcal colonial el mundo es una realidad objetiva y que es un mundo que ha ido expandiéndose y colonizando todos los otros mundos ocupando todos los otros mundos entonces tenemos ahora lo que un sociólogo inglés John Law llama un mundo hecho de un mundo un mundo hecho de un mundo un mundo donde solo cabe un mundo que es el mundo de los Trumps y el mundo de la globalización y las corporaciones y de los duques y de los uribes y de todos los patriarcas de todo el mundo porque básicamente todo está en lo mismo que es el mundo también del capital es el mundo de la acumulación es el mundo del privilegio es el mundo de la hiper desigualdad que estamos viendo hoy en día y esas creencias fuertes con que vivimos los modernos y que tenemos que sacudir de esas creencias la creencia en el individuo pues no no somos los individuos que pensamos somos personas en relación no somos estos individuos autónomos que nos podemos hacer libremente lo que queramos la creencia en la economía y en el mercado la racionalidad y la ciencia como única forma de verdad y esa creencia en el mundo objetivo y en lo real un solo real hay un solo real pero ¿quién dijo? hay muchos reales ¿por qué no hay muchos reales? esto es una proposición un poco más difícil de tragar hay un librito de ensayos mío que salió hace poco se llama Otro posible es posible porque muchos reales son posibles básicamente está dedicado a sustanciar esa última proposición al final del siglo XVIII cristalizó esta forma de ver el mundo de nuevo segmentada separada la modernidad ha hecho separar 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 las esferas autocontenidas pero estas esferas autocontenidas no existen como tal nos acostumbramos a pensar que la economía existe realmente pero no existe lo que existe es el pluriverso es el flujo de la vida y ahí parcelamos porque tenemos que parcelar porque los humanos caracterizamos porque el proceso cognitivo es de demarcar de hacer distinciones eso está bien pero entonces no pensamos cuáles son las consecuencias de las distinciones que civilizatoriamente se han ido consolidando a través de los siglos como estas distinciones con las cuales seguimos seguimos conviviendo con una ciencia dedicada a cada una de estas esferas autocontenidas la economía la ciencia económica la sociología la antropología la ciencia política la psicología etcétera etcétera obviamente una sola naturaleza y muchas culturas pero realmente como decía todo es el pluriverso y ese pluriverso me parece a mí me gusta digamos ir al arte para ver algunos de estos conceptos esta es de una de Vanessa Roa la hija de Tatiana Roa gran ambientalista colombiana que cuando lo vi por primera vez me fascinó porque da idea de ese flujo interrumpido que es la vida a través de las cuales van surgiendo las formas van surgiendo el mundo casi como se me acaba de venir a la cabeza el poema del poeta de Pasto Aurelio Arturo donde dice ahí lentamente surge el mundo surgen las hojas surgen los árboles surge todo va surgiendo y ahí vamos construyendo las ciudades pero entonces ya las ciudades se convierten en estos monstruos en contra de la dinámica del pluriverso pensemos entonces un poco más en la relacionalidad esto también es de Vanessa y en trabajo de muchas feministas como Rita Segato Raquel Gutiérrez Aguilar y bueno podría mencionar en la discusión podemos hablar un poco más de esto de cómo nos hablan de este tipo de ontología de la separación y por tanto la ontología no patriarcal que es la ontología de la relación basadas obviamente en la reconexión a Humberto Maturana creo que muchos y muchos de ustedes conocerán especialmente su trabajo sobre la biología en amor un trabajo muy importante muy hermoso con Jimena Dávila también donde nos hablan de las culturas matrísticas que son aquellas culturas donde precisamente la coexistencia con el otro y con la otra son la base el aceptar la coexistencia son la base de la convivencia social pero vivimos nosotros en contra de la coexistencia vivimos expensas del otro y la otra vivimos expensas del mundo natural expensas de todo lo vivo y todo lo no vivo también entonces por allí también encontramos refuerzos muy interesantes de esto digamos en el arte relacional estos son dos jóvenes pintoras artistas mexicana y colombiana Sandra López que ya nos empiezan a cuestionar esa cuestión del cuerpo autocontenido el cuerpo relación el cuerpo la piel no es un límite total sino que es más la forma de conectarnos con el mundo siempre estamos conectados y todo es interconectado podría mostrarles mucho más de estas pero desde las luchas sociales podemos ver que la relacionalidad se ha ido convirtiendo poco a poco en un gran principio teórico político de los movimientos que los movimientos teorizan de una forma sofisticada y explícita esto por ejemplo que les voy a mostrar es de las mujeres negras de la toma que hicieron una gran marcha en noviembre de 2014 hacia Bogotá para protestar por la inacción del Estado por la presencia de minería ilegal de oro en sus territorios entonces movilización de mujeres afroescendientes por el cuidado de la vida y el territorio ancestral muy importante esto del cuidado de la vida esta frase la voy a leer que es de Francia Márquez la gran lideresa ganó el premio ambiental Goldman en el 2018 dice las mujeres afroescendientes entendemos el valor ancestral de nuestros territorios nuestros ancestros ellos nos enseñaron que debemos garantizar a nuestros renacientes la permanencia en el territorio ancestral el territorio es la vida y la vida no se vende se ama y se defiende el territorio es la vida el territorio es la vida hay una concesión muy diferente de la concesión moderna occidental de lo que es tierra como un recurso inerte o como un recurso natural simplemente aquí vivimos porque estamos apegados a este territorio estamos apegadas convivimos somos una unas con el territorio dice Francia y dicen muchas lideresas también de cómo puedo irme yo de mi comunidad si yo soy el río yo no me consigo separar del río es decir una zona con nosotros los urbanos modernos de clase media sobre todo nos movemos de un sitio para otro pero desde una perspectiva profundamente territorializada relacional eso es imposible Francia y sus compañeras arte relacional de nuevo entonces el discurso de Francia es un discurso de cuidado es un discurso de que vincula la ancestralidad con el futuro decía otra lideresa afrocolombiana decía que la esencia de la ancestralidad y menciono esto porque los que conocen el trabajo sobre autonomía y diseño recordarán que en el diseño con comunidades se apela mucho a la ancestralidad y a la autonomía de que diseñamos pensamos el territorio de la ancestralidad pero porque estamos orientados hacia el futuro hacia un futuro diferente y finalmente el otro digamos lucha donde yo veo muy claramente el principio de racionalidad que está en juego es la lucha de los indígenas del suroccidente colombiano especialmente me voy a referir a la lucha del pueblo NASA por la liberación de la madre tierra que de nuevo es un es un proyecto que está ya muy muy fragmentado muy dividido desde adentro muy profundamente reprimido por el Estado por los paramilitares por las élites de la región esto es lo que estaba pasando ustedes conocen de las noticias no tengo creo que no tengo que decirles mucho sobre esto pero sí entonces esa cuestión de si miramos con calma con cuidado el archivo aún en la página web de la CIN por ejemplo y de la liberación de la madre tierra sobre este proyecto teórico político lo encontramos de una sofisticación impresionante que no vemos con frecuencia en la academia hay una teoría muy compleja de que es el sistema dominante y por tanto de cómo se debe resistir y cómo se debe repensar y reimaginar el mundo donde comienzan por decir bueno es que desalambrar la tierra es desalambrar el corazón el problema está en nuestras mentes en nuestros corazones y desde allí es que tenemos que enfocar nuestras luchas por el territorio que es la madre tierra que es Umakiwe y que es esa posibilidad de vivir en armonía con la tierra y de bajarse del tren del desarrollo porque no queremos el desarrollo queremos el buen vivir entonces enmingarse para otros diseños posibles y ahora pasamos a la parte final de la presentación un momentito miramos cómo vamos de tiempo no me acuerdo dónde dejé el relojito en los 12 minutos más o menos que me quedan la última parte como decía al comienzo esta parte la voy a pasar para hacer simplemente nuestras diapositivas podría ser toda la charla pero esto ya lo presenté hace un año aquí mismo y está bastante bien explicado en el libro el surgimiento del diseño como proyecto teórico político práctico el diseño como dije ha sido una tecnología política central a la construcción y producción de los mundos modernos como los conocemos con todos sus problemas con todas sus bellezas y con todos sus problemas sabemos ya que todas las comunidades están abocadas a diseñar tal vez siempre ha sido así tal vez siempre ha sido que todas las comunidades han diseñado han practicado el diseño de sí mismas eran diseños sin el nombre del diseño un colega en Bogotá en la Tadeo Lozano en la escuela de diseño Alfredo Gutiérrez lo dice muy bien hay diseños con otros nombres hay otros diseños hay diseños del sur son diseños que no estaban en las grandes escuelas de diseño de Europa de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y que no están en las escuelas de diseño del mundo pero que son diseños que están allí siempre están allí estamos abocados a diseñar es una condición histórica a diseñar el diseño de nuestras propias existencias también entonces cómo lo hacemos hay mucho énfasis en esto de las culturas de hacedores de fabricadores ahora de volver a pensar en hacer cosas no que nos lo hagan todo las clases latinoamericanas están profundamente descapacitadas para hacer todos nos lo hacen vemos a los sobrinos de mi compañera de clase media con empleadas y son incapaces de hacer nada es impresionante el diseño el diseño alcanza una tremenda ubicuidad hay una gran inflación del diseño hay una gran promesa del diseño también en esa inflación resumida tal vez por ciertos pensadores del diseño uno de ellos cuando dice ve que el cambio que estamos viendo hoy en día un cambio masivo no es sobre el mundo del diseño sobre el diseño del mundo entonces podemos hacer todo entonces que vamos a hacer si el diseño nos permite hacer todo hoy en día hasta reinventar el humano a través de la tecnología si podemos construir nuevos materiales si podemos liberarnos del cuerpo como lo imaginan los tecnopatriarcas de la tecnología con sus grandes realidades virtuales y su biología sintética la nanotecnología etcétera si podemos imaginar un mundo más allá de la biología de nuevo como es la imaginación capitalista patriarcal entonces ¿por qué no hacerlo? es una pregunta civilizatoria digamos fundamental que el diseño nos está poniendo hoy en día y entonces hay que volver a ver el diseño en su naturaleza y en su naturaleza el diseño es ontológico la gran idea fundamental 1986 de dos teóricos del diseño Terry Winograd profesor en Estados Unidos y Fernando Flores un tipo muy interesante un chileno del cual podría contarles muchas cosas dicen en este libro que la naturaleza del diseño es que toda herramienta es la creación de una forma de existir cuando inventamos herramientas instituciones ciudades discursos estamos inventando mundos estamos inventando formas de ser por eso dicen el diseño es ontológico es profundamente ontológico y por qué también es ontológico de muchas formas se lo puedo mostrar de muchas formas pero tenemos tiempo de hacerlo también porque el diseño diseña diseñamos y lo que nos diseña y que diseñamos nos diseña diseñamos tecnologías celulares digitales y esas tecnologías nos diseñan nos atrapan nos hacen ser de ciertas maneras nos preguntábamos en un evento en Bogotá en la nacional si existen comunidades en lo urbano cada vez somos diseñados en lo urbano de forma descomunalizada somos seres descomunalizados profundamente descomunalizados y las tecnologías digitales no nos están llevando para nada con eso de vez en cuando como que tenemos cierta conciencia de que uy que nos está pasando como el ojo aquí medio asustado uy que está pasando cada la nueva generación la nueva generación más joven están pasando ya más tiempo mirando una pantalla que mirando el mundo que mirándose unos a otros desde esta perspectiva uno puede decir eso y que importa están bien así funcionan son felices pero entonces no podemos quedarnos allí tenemos que ir más profundo y ver los imaginarios de la tecnología esto es el colega Mariano Fresoli lo reconocerán los que estuvieron el año pasado en la conferencia de Mariano muy bonito digamos el imaginario nuevo tecno patriarcal de la tecnología y del diseño el imaginario convencional entonces ¿cómo vamos contra este imaginario? es posible ir entonces vamos a las ciudades este ya es los últimos minutitos muy rápidamente y esto lo voy a basar más que todo en dos ideas muy sencillas la primera idea es lo que se llama el giro relacional en los estudios urbanos es muy reciente son los últimos tres o cuatro años he estado rastreando bastante esto les mostraré digamos las ideas principales y en la obra de Tony Fry especialmente dos libros que tiene él sobre cuestiones urbanas sobre ciudades el australiano que está pasando mucho tiempo en Colombia porque le fascina ver que están haciendo un diseño en Colombia Colombia se está convirtiendo en una especie de meca para pensar diseño del sur desde el sur especialmente el programa alguna gente en la Tadeo en el doctorado de diseño y creación en Manizales y en la Universidad de Bagué donde tienen ya un programa de diseño diseñado valga la redundancia profundamente alrededor de estas ideas del diseño autológico y relacional entonces esa anomalía civilizatoria de que las ciudades han sido diseñadas en contra de la naturaleza y que se ha belipendiado todo lo que viene del campo que se ha belipendiado se celebra la ciudad como la cuna de la civilización de la democracia del arte de la ciencia de todo todo lo bueno viene de la ciudad nada bueno puede venir del campo pareciera y se marginaliza como nos decía muy bien Harold Martínez también todo el campo desde la famosa Carta de Atenas de 1933 que le dio pie a una serie de guías para los diseñadores y planificadores urbanos para diseñar la ciudad ordenada securitizada engrillada que se convierte como dice Saskia Sassen en una bodega de almacenamiento para el capital la inversión el acaparamiento de tierras en lo urbano no solamente rural que dice Saskia también que es una desurbanización del urbano de la ciudad son ciudades sin urbanismo ya sin planificación donde el estamento de planificadores y diseñadores completamente cómplices con esta toma del urbano por las corporaciones la nueva agenda urbana lanzada en 2016 en Habitat 3 en Quito no nos ayudó para nada con esto porque es más o menos dentro del mismo paradigma de Atenas y esto interesante son personas pues muy centrales especialmente el catalán Jan ¿cómo se llama? se me olvidó pero close que es el director del secretario ejecutivo de Habitat UN Habitat dice que hemos creado la ciudad pero no entendemos cómo la ciudad nos recrea entonces hay casi que volver a comenzar con esto de que la ciudad ya sea en ruinas de que si miramos una ciudad como Jakarta y vamos a ver si yo creo que pueda poner el video bueno no importa además ya estamos un poco cortos de tiempo una ciudad como Jakarta que es una de las ciudades uno de los etnógrafos del urbano Abdumalik Simón que en un momento hablaré de él ha estado estudiando por muchísimos años una ciudad de 10 millones de habitantes de la ciudad 30 millones de habitantes de la área metropolitana donde 30% por lo menos viven en barría en slums en barrios súper pobres súper precarios que ya se convierte obviamente podemos pensar en buenas partes de los barrios pobres de Cali de Bogotá de la misma manera que se convierte en la normalidad de las ciudades el espacio de los excluidos y que entonces como pensamos en esa ciudad como el desafío para los urbanistas es no seguir pensando en la ciudad formal en la ciudad moderna ni en formalizar de la misma forma la ciudad llamada informal sino que pensemos desde la vitalidad de lo informal desde la vitalidad de los territorios urbanos populares para llegar entonces a ver que la ciudad esto es parte del giro relacional que la ciudad es un entramado que se va tejiendo en el día a día que los pobladores de los barrios populares también de las clases medias y las clases altas porque son los que más ocupan el espacio que es un centro comercial sino un entramado de este tipo de humanos y de no humanos de instituciones pero que entonces ya empezamos a atraer al campo de los estudios urbanos toda la investigación que se ha hecho alrededor de lo no humano en antropología geografía y filosofía política la antropología de lo más que humano el giro ontológico como se lo llama en la antropología de la geografía una ontología rizomática de la ciudad la ciudad vista como redes distribuidas de agentividad y de agencia donde muchos agentes humanos y inhumanos son los que van construyendo la ciudad ver como la ciudad como vemos como la ciudad no como vemos desde arriba desde la mirada heteropatriarcal digamos del plan planificador como Robert Moses en Nueva York que veía a Manhattan desde arriba y todo lo diseñaba y por otro lado teníamos el paradigma de Jane Jacobs que lo conocerán desde la historia del urbanismo de los años 60 que ella explicaba ella propende por una visión desde abajo de la ciudad una visión muy etnográfica de caminar la ciudad de hablar con las gentes y desde allí ver como la ciudad es vivida en el día a día y como ese es el espacio donde tenemos que mover los diseñadores con una orientación etnográfica y con una óptica doble obviamente nadie está diciendo que vamos a reconstruir la ciudad solamente desde abajo tiene que haber una óptica que sea desde abajo y fundamentalmente desde abajo pero que también tiene que pensar en la esfera de la política pública y la planificación y es el papel de doctorados como el doctorado de estudios regionales sustentables de servir como interfase entre esas digamos iniciativas que vienen desde abajo de construcción continua de los entramados urbanos por los grupos populares y lo que pasa en la esfera de la planificación entre espacios moleculares y macropolíticas esto viene más que todo del libro este libro ha publicado hace un año de Abdomalik Simón y Edgar Peterson ambos trabajan en Europa Simón es un tipo muy interesante lleva 40 años haciendo proyectos etnográficos en ciudades sobre todo en Asia y en África y este también de Ash Amin y Thrift dos geógrafos seen like a city donde ya vemos que la ciudad también son las ratas y la ciudad son los cucarachis y la ciudad son las infraestructuras y la ciudad no solo los espacios hermosamente diseñados por los planificadores desde la altura del edificio del DNP en Bogotá o de donde sea bueno me gustó mucho esto es la convocatoria del festival FESDA de video y cine comunitario de Agua Blanca este fue hace unos pocos años porque yo creo que describe muy bien lo que es la orientación etnográfica a la ciudad eso de plasmar pensemos que somos los diseñadores urbanos nos están hablando nosotros y nosotras que estamos interesados en lo urbano plasmar en las propuestas lo popular la calle los amigos la olla el perro el gato los vecinos nuestros recuerdos individuales grupales la abuela las fotos la tienda el parque la intervención política el graffiti todo lo que es propio y lo que es no lo que sucede al interior de las grandes y pequeñas ciudades en esas comunidades organizadas a las que llamamos barrios en esos territorios autoorganizados y a veces autónomos a los que llamamos barrios entonces como pensamos desde allí desde esa vitalidad y que entonces como diseñadores urbanos tenemos que pasar mucho tiempo más allá y menos tal vez en nuestras oficinas de planificación y finalmente llegamos a la me disculpen que sea en inglés a la propuesta de Tony Fry de yo la digamos la llamo ontological metro fitting de reequipamiento ontológico porque es un rediseño muy significativo de la ciudad de que dice Tony Fry de que la tarea es la transformación de nuestra forma de ser en el mundo la transformación ontológica ¿cómo la transformamos? ya no somos buenos seres vivientes ¿por qué? esto lo decía una mapuche una poetisa mapuche Adriana Paredes Pinda hace un par de años en una charla que le oí de una forma muy contundente decía ello tenemos que aprender de nuevo a caminar como seres vivos a existir como seres vivos porque no existimos como seres vivos de una forma cuidadosa y ética sino que existimos en contra de todo lo demás entonces es lo mismo con Fry dice que es una tarea muy difícil pero que tenemos que refundar en cierta forma el diseño para refundar la ciudad a través de ese metro fitting como un proyecto hacia lo que él llama el sostenimiento hay un afuera de palabras en inglés entre el enlightenment la ilustración y el sustainment el sostenimiento que no es sustentabilidad la sustentabilidad dentro del paradigma del desarrollo el sustainment es por fuera del paradigma del desarrollo si se quiere con el paradigma del buen vivir el libro de Tony a Tony estoy dando una charla en la edicesia hace un mes desafortunadamente no básicamente repensar la ciudad la ciudad como evento de diseño y como evento metabólico la ciudad como la economía es un evento de circulación de materia y energía impresionante es un agujero que se traga todo digamos los recursos del planeta entonces para poder repensar entonces el diseño urbano y regional todo lo que es los alimentos el transporte la energía el agua la vivienda todo está a ser repensado para así transformar nuestro seren del mundo la cuestión de la naturaleza creo que me voy a pasar un poquito ya casi terminamos cinco minuticos ¿está bien? ¿les parece? bueno esa es la última parte hay dos imaginarios un imaginario sustentable hay mucha literatura sobre esto las Naciones Unidas está llena de esto muy interesante cosas muy interesantes pero también dentro del paradigma digamos una perspectiva de administración cómo administramos la ciudad para que no destruyamos tanto y hay una cuestión mucho más profunda hay una tendencia que está surgiendo muy fuerte llevo mirándola tres o cuatro años y crece con una velocidad vertiginosa especialmente en Europa el diseño biofílico que es un diseño donde ya se incorpora mucho más el mundo natural entre más podemos meter la naturaleza dentro de la ciudad más está como a medio camino entre ciudad sustentable dentro del paradigma y la re urbanización urbanización o reequipamiento ontológico de la ciudad pero de todas formas es una tendencia muy interesante por ejemplo la ciudad de Detroit es uno de los casos interesantes que están ocurriendo en el mundo desindustrializada por completo abandonada por las corporaciones y están resurgiendo una serie de propuestas y de gente de nuevo los vecinos mismos se toman los territorios y empiezan a hacer todo este tipo de urban agrihood un nuevo concepto de vecindario agroecológico si se quiere esta es una revista la primera revista fue en 2017 de ciudades biofílicas y hay grandes imaginarios esto por ejemplo es interesante pero me parece que todavía dentro del paradigma convencional en que la naturaleza está muy presente pero de todas formas como algo separado del humano volvemos de aquí en la ciudad podemos pensar en la diferencia entre Medellín y Cali y Medellín que se vende muy bien y de forma muy eficiente internacionalmente globalmente como la ciudad de la innovación de la competitividad de una forma profundamente convencional Cali yo creo que nos toca buscar una forma más interesante más alternativa de constituirnos reconstruirnos como ciudad tal vez desde esas zonas de frontera donde los urbanismos subalternos empiezan a proliferar desde la gran diversidad que es que habita la ciudad de Cali una ciudad abierta porosa es un tema en los estudios urbanos Richard Sennett habla mucho de esto de la ciudad moderna quebradiza del orden de la retícula de la grilla de la seguridad del equilibrio tenemos que pasar a una ciudad más abierta porosa de arquitecturas livianas arquitecturas insurgentes hay un grupo en Bogotá que se llama arquitecturas insurgentes muy interesantes territorialidades autónomas en base a lógicas comunalitarias entonces esa reorganización ontológica política de los territorios que permita rebalancear el metabolismo de las ciudades con algunas implicaciones entonces vamos a reurbanizar la ciudad hay un término en inglés que es muy difícil de traducir que es re-earthing es como volver a incorporar la tierra la dinámica de la tierra la dinámica de interdependencia y de autoorganización de materia de energía que caracteriza la tierra a las ciudades re-terrificar de re-terriformar no sé cómo decirlo entonces esa inversión ontológica de que el campo puede surgir algo interesante como dice Jaron Martínez que el campo nos pueden llegar muchas pistas para repensar cómo vivimos en espacios urbanos desde otra forma de que desde la teoría feminista y el activismo feminista podemos pensar en lo comunal femenino y en la autonomía como principios de diseño la relacionalidad obviamente y podemos sin duda trabajar en colaboración con todas las tendencias en el diseño urbano el diseño verde arquitectura es verde el diseño ecológico creo que eso es importante pero hay que moverlos en un continuo mucho más digamos radical hacia la relacionalidad y la interdependencia la revolución será urbana entonces o no será principios para mí digamos que he concluido a través de los años que para estrategias de pensar rediseño y transiciones civilizatorias primero recomunalizar la vida social si la modernidad la globalización han sido romper comunidad hay que volver a recomunalizar la relocalización de las actividades como los alimentos lo que se pueda no se podrá relocalizar todo obviamente pero muchas cosas se pueden relocalizar los alimentos la energía el transporte la salud la educación propender por autonomías locales colectivas comunalitarias en comunidad la simultánea despatriarización y descolonización de la tierra de la sociedad perdón la liberación de la madre tierra y finalmente el florecimiento del pluriverso el florecimiento de ese mundo donde quepan muchos mundos en vez de un mundo hecho de un solo mundo y termino con estas citas de Rita Segato que me parecen muy interesantes muy bonitas y solamente leeré la última donde ella nos dice elegir el camino relacional es optar por el proyecto histórico de ser comunidad es darle valor a ese ser comunidad y a las formas comunales y femeninas históricamente femeninas en contra del proyecto de las cosas del proyecto histórico de la modernidad centrado en las cosas meritocrático productivista competitivista globalizante desarrollista y concentrador la estrategia a partir de ahora es femenina ¿qué quiere decir Rita con esto? entonces es un buen punto para la discusión muchas gracias bueno muchas gracias estimado profesor por esas ideas tan interesantes provocadoras abrimos el espacio entonces para preguntas tres preguntas concretas para que el profesor las pueda resolver profesor Álvaro Guzmán profesor Germán Ayala y profesor Soló bueno Arturo muchas gracias por su presentación que es digamos fascinante es un volcán de ideas y por lo tanto me cuesta trabajo digamos porque tendría que verla más despacio hay digamos diferentes niveles de argumentación y es muy rica la presentación solamente quiero decir algo que tiene que ver en alguna medida con una autocrítica pero es algo que he venido pensando también en el marco del doctorado y que usted enfatiza en eso y es que digamos para mí como sociólogo hablar de un concepto digamos de lo humano como relacional es un truismo es una definición digamos que implica la esencia de la sociología pero aquí hay un planteamiento que va más allá porque lo saca digamos de lo social y en términos generales relaciona y ve la relación digamos entre la sociedad y el ambiente o la naturaleza y a mí me parece que eso es algo realmente con una perspectiva muy fuerte cada vez tendremos que hablar menos de que la sociedad impacta la naturaleza para ver que la sociedad se relaciona con la naturaleza y entonces es parte de la vida de la naturaleza yo creo que esa es una visión supremamente sugestiva provocadora y digamos agradezco que usted la ponga tan de presente en alguna medida lo hemos venido pensando en el doctorado y nos parece aquí sí tal vez es la pregunta sigamos un enfoque sistémico complejo de la naturaleza y la sociedad no posibilita ese enfoque relacional por ahí es por donde queremos trabajar la lectura ya clásica de Bertalanflin nos ha servido pero le repito ubicando el sistema como un sistema que va más allá de la sociedad más allá de la sociedad la economía la política y no sé Hernando si tengo la posibilidad de presentar otra inquietud o si se me ya no lo otro es realmente una inquietud que pues también la tengo y es detrás de lo que usted plantea obviamente hay la perspectiva de una recomposición del futuro en una circunstancia mundial en la cual hay una yo creo ausencia de utopías hay una muerte digamos de estamos tratando de vivir el presente y no sabemos para dónde queremos ir y por qué queremos ir yo creo que esta presentación y otras cosas que se están haciendo también están mostrando digamos un rumbo y la necesidad digamos ya sea en lo local lo nacional o lo global pensar en que es posible un nuevo mundo y hay que construir una nueva utopía una vez más pero mi inquietud es sobre eso es la pregunta si es una cosa alternativa al desarrollo de occidente o si implica una transición con todo aquello que podemos retomar de occidente si usted quiere de la modernidad occidental del tema digamos de lo que usted lo denomina y es correcto la ilustración es que yo me niego nosotros somos producto de la ilustración todo esto es producto entonces cómo no retomar esto y meterlo en el marco de digamos claro conocimientos ancestrales de comunidades y sociedades distintas profesor Germán profesor Arturo muchas gracias es como un comentario o inquietud no sé no creería usted que es también al tiempo que se piensa o se intenta repensar las ciudades o las ciudades para el caso de Colombia por ejemplo no habría que pensar primero por ponerle límites a la ciudad en términos de el avasallamiento de los ecosistemas que ya están en las en sus periferias por el caso nuestros farallones de Cali por ejemplo antes de enverdecerla adentro es establecer inmediatamente consensos con estos carteles de urbanizadores de esas grandes constructoras que son las que finalmente están planificando y esos son los dueños de la ciudad entonces es ponerle límites primero y límites geográficos y jurisdiccionales pero muy fuertes a través de la legislación y ahí sí empezar a reverder a reverdecer la ciudad y acercar digamos la naturaleza ese sería como el comentario muchas gracias profesor Solano es más bien tal vez consejo recomendación que estaría referida a mi pregunta nosotros nosotros en el grupo de comunicación en los últimos dos años hemos venido recogiendo experiencias sobre agricultura urbana huertos urbanos y nos interesó un poco desde el concepto de soberanía alimentaria no seguridad alimentaria pues rastrear lo que estaba pasando en la ciudad de Cali y fuimos un poco más allá y entonces pensamos en la cadena de producción circulación y consumo de alimentos y alcanzamos en términos como etnográficos ver ciertos mercados aquí hay un mercado interesante que se llama sopor orgánicos no sé si usted lo ha visitado y mirar un poco ahí las dinámicas bueno lo que tenemos ahora en esta fase del proyecto es como una colcha de retazos de las experiencias y hemos tenido mucha dificultad en concebir una estrategia de comunicación porque siempre nos parece que es un tema de comunicación de cómo un poco juntar estas experiencias estoy comenzando a tener mucho problema con la palabra visibilizar porque siempre es como el ojo este tema occidental del ojo de observar visibilizar pero es decir juntar las experiencias que en algunos casos son un poco itinerantes risomáticas no sé si usted conoce en otros contextos cómo se ha logrado en ciertas ciudades que estas experiencias de soberanía digamos realmente logren tener fuerza en términos inclusive de políticas públicas en la ciudad al mismo tiempo estamos proponiendo ahora en un proyecto de investigación la creación de un huerto urbano universitario aquí que nos parece que si un campo se denomina como sostenible pues entonces nos pensamos que la idea de un jardín comestible sería interesante y sé también que hay varias experiencias a nivel internacional inclusive creo que en la Universidad de Berkeley y en otras partes pues esto de una huerta universitaria que de alguna manera sería referente para una ciudad que precisamente se estaría pensando desde otras formas de diseño entonces no sé si hay alguna recomendación que usted pueda hacer y que piensa de esta idea de un huerto universitario que produzca comida orgánica y que llegue consecuentemente a las cafeterías y que podamos comer orgánico es un poco eso Gracias Artur Escobar bien puede Bueno muchísimas gracias por las preguntas todas realmente excelentes voy a ir más o menos en orden o mejor dicho voy a ir en orden para no tratar de responderlas a todas como decía Álvaro sacar el discurso sociológico de lo social o el discurso antropológico de lo social o el discurso en la geografía o en todas las ciencias sociales ya fuera dentro del paradigma liberal o dentro del paradigma marxista la ciencia social y la teoría social se quedó en lo social y en lo humano y dejó de lado toda una serie de cosas elementos fuerzas actores que son fundamentales para la producción de la realidad ¿qué dejó de fuera? lo no humano los objetos las cosas las emociones lo espiritual el cuerpo todo eso quedó por fuera y precisamente todas esas cosas excluidas que están digamos en el lado pasivo del binario del binario mente-cuerpo del binario razón-emoción etcétera son las que ahora están envolviendo a entrar a la teoría social a través de esto que se ha llamado el giro ontológico o nuevas ontologías materialistas o como quiera que se las llamen entonces me parece muy importante esto de acercar cómo acercamos entonces la sociología la geografía la antropología la ciencia política a lo no humano los estudios urbanos a lo no humano ahí hay toda una digamos una fuente de nuevas ideas para la teoría social el enfoque sistémico complejo definitivamente muchos de las visiones de la transición adoptan la que llaman teoría de sistemas vivos especialmente por ejemplo la obra de Fridtjof Capra que es muy conocida en estos campos y Capra con un colega italiano cuyo nombre se llama ya se me olvidó el nombre pero han sacado una nueva síntesis hace dos años salió un libro muy grande que se llama la visión de sistemas de la vida me parece que ahí resumen ya muy bien todos los enfoques sistémicos y complejos desde la complejidad desde la ecología que son muy útiles para un doctorado por ejemplo en regiones sustentables debería que los estudiantes los participantes estén leyendo ese tipo de trabajo la recomposición del futuro como reimaginamos los futuros Tony Fry tiene este concepto de futuralidad él dice que la modernidad es desfuturizante el diseño moderno desfuturiza acaba con los futuros posibles entonces tenemos que volver a reinventar el futuro como futuros un futuro con futuros eso lo denomina el futuralidad y esa futuralidad también podemos vincularla con lo que dice Álvaro de utopías concretas de que volver a pensar alguien dice por ahí que hoy en día tenemos esperanzas pero no tenemos sueños esperamos que el cambio climático no nos afecte tanto o tenemos la esperanza de que no nos vaya a dar cáncer en nuestras vidas pero no tenemos sueños sueños potentes digamos de transformación social y de reconstrucción de mundos y se pregunta Álvaro por el papel de Occidente y la modernidad dentro de liberar esos futuros posibles hay futuros con la modernidad o por fuera de la modernidad me parece que es una gran pregunta en abierto hoy en día y las respuestas el rango de respuestas va desde la gente que dice ya con la modernidad hay nada que hacer eso no nos sirve para nada hay muchas dice casi nada en lo que ha creado la modernidad no sirve para reconstruir los mundos más allá de la modernidad aún Boaventura de Sonsa Santos dice algo así una fórmula muy interesante que dice estamos enfrentando problemas modernos como el cambio climático para los cuales ya no hay soluciones modernas hasta los que dicen que la modernidad va a producir todas las respuestas que tampoco obviamente es el caso porque la mayoría de las respuestas son a través de la tecnología y la ciencia que sabemos que ya no nos sirven solamente por lo menos desde allí yo creo que hay que tener un balance y de nuevo yo creo que encontramos una pista muy interesante en la forma en que los pueblos étnicos y los grupos subalternos incorporan la modernidad necesariamente dentro de sus vidas de tal forma que como alguien dice muchos de estos pueblos son modernos pero no solamente modernos son modernos entonces los modernos también tenemos que aprender a convivir con muchos mundos los modernos también tenemos que empezar a ser modernos pero no solamente modernos tenemos que ir más allá de la modernidad porque más allá de la modernidad es más allá del dualismo más allá de la antología de la separación cuando empezamos a reconectarnos con la tierra y con lo humano y con los otros humanos también empezamos a ir más allá de la modernidad empezamos a meternos en un terreno que ya llamamos pluriversal que ya llamamos de transición civilizatoria la crítica no está en toda la modernidad sino en la hegemonía de la modernidad la forma en que la modernidad se ha rogado para sí misma el derecho a ser el mundo el derecho a dictar cómo deben ser los mundos de los demás porque eso es lo que siempre ha hecho digamos las hegemonías pero especialmente la hegemonía ya apoyada por la ciencia y la tecnología y la verdad supuestamente esa verdad universal los universales de igualdad fraternidad etcétera de la modernidad que ya sabemos que han producido un mundo cada vez más desigual y cada vez más devastado bueno la pregunta del profesor Germán definitivamente sí hay que ponerle límites ecológicos a las ciudades realmente existentes yo creo que hay que hacer ambas cosas al mismo tiempo hay que empezar a reverdecer las ciudades a volver a terriformar las ciudades siguiendo digamos el proyecto de Harold Martínez y de la biofilia a veces pensamos bueno ciudades ya como Cali como Nueva York ya es muy difícil hacer algo allí a ese respecto de reverdecer de una forma significativa pero entonces en las fronteras de las ciudades en las ciudades pequeñas intermedias creo que por allí se puede hacer mucho más pero sin duda me parece que contra el cartel de los de las corporaciones y de los ¿cómo se llaman? las agencias de propiedad raíz etcétera etcétera contra los dueños de las ciudades tenemos que enfatizar la cuestión de los límites no sé si vieron en el espectador del domingo pasado salió un especial de dos páginas sobre la situación del agua en Cali y la lucha por la defensa de las cuencas del río Cali y del río Palo que es de donde viene buena parte de la ciudad y me parece muy interesante empezar ya ese debate ese discurso que sin duda lo han estado haciendo aquí yo sé que digamos la gente que está participando en el planamiento en el proceso de ordenamiento territorial y planificación territorial de Cali y del Valle del Cauca están muy metidos en esta cuestión del agua y la cuestión de los límites me parece súper importante hay que meterse por allí del todo y también empezar a revertecer la ciudad y allí llegamos a la siguiente pregunta que es sobre la agricultura urbana y los huertos urbanos me parece que es una de las tendencias más de punta y de frontera que hay hoy en día a nivel mundial hay algunas ciudades en el mundo como Barcelona por ejemplo en particular que ha avanzado bastante en Barcelona ahora hay un proyecto muy interesante que ya comenzó que lo llaman las supergrillas o supergrillas que son han tomado en el ensanche han tomado manzanas grupos de manzanas de nueve manzanas y las están empezando a transformar de tal forma que no haya ningún tráfico pesado por esas ciudades se empiezan a reverdecer las ciudades se empiezan a incluir áreas verdes y áreas para producción de alimentos dentro de la ciudad misma la ciudad de Detroit también las cosas son muy interesantes pero me parece que lo que están haciendo aquí en Cali y hace poco terminó en el Valle un doctorado también sobre la agroecología en el Valle del Cauca incluyendo la agroecología urbana muy interesante los mercados orgánicos me parece que es un espacio de pensamiento y de práctica teórico-política urbanística agroecológica cultural política muy importante a la cual hay que dedicarle mucha atención y me alegra que estén haciendo ese tipo de proyecto en univalle ha habido una especie de una huertita urbana tal vez aquí haya gente que va sobre esto que yo desde hace un buen número de años he estado como muy estacionario ese tiempo que no voy por allí ni siquiera sé si todavía existe todavía existe en Tallana todavía existe el huerto universitario orgánico en univalle me alegra que aquí en el campus de la autónoma estén pensando también en ese tipo de proyecto y volver es parte de la transformación de la transición civilizatoria que tiene que ver con la relocalización del alimento y la soberanía alimentaria que obviamente el concepto más fundamental es autonomía soberanía alimentaria y no seguridad alimentaria que es el concepto que nos llega desde el Banco Mundial que no sirve de la misma forma por lo menos y por tanto la soberanía alimentaria y la comunicación es fundamental yo creo que el concepto de comunicación para la transición cómo diseñamos comunicación discursos imágenes logos slogans para esas transiciones que repercutan el valor de la comunicación es precisamente de generar mensajes que repercutan que hagan a la gente pensar que muevan que conmuevan a la gente a vivir de otra forma a vivir salirse de la vida alrededor del centro comercial en que está atrapada la clase media a salirse de su carrito en su burbujita la gente de clase media que se defiende de esa forma a meterse por la otra ciudad la ciudad de los barrios populares donde hay una gran creatividad y son obviamente zonas muy problematizadas y muy marginales pero al mismo tiempo una gran creatividad a ese nivel gracias una pregunta más profesor Naranjo muchas gracias hay una corriente anglosajona que reivindica mucho lo comunitario me refiero por ejemplo al concepto de la buena sociedad de Sioni por ejemplo cuál es digamos su posición frente a esta corriente qué relación o qué contraste establece usted entre esto y la idea de lo comunal o lo comunitario por ejemplo que reivindica tanto usted sobre todo inspirado en las comunidades negras y en las comunidades indígenas perdón Hernando yo aprovecho de la generosidad del profesor Escobar y bueno gracias profesor desde la facultad de ingeniería hemos desde hace unos años trabajando el tema de las ciudades desde una perspectiva termodinámica es decir entendiendo la ciudad como una entidad que disipa energía útil para hacer trabajo de una manera digamos muy grande ha usted considerado digamos en su análisis de las ciudades esta perspectiva digamos desde lo físico desde la ingeniería porque sería interesante a partir de la termodinámica ver caminos alternativos es decir una ciudad convencional me disipa tanto en términos de entropía mientras que haciendo el contraste diferentes alternativas de ciudad como las fotografías que usted ha mostrado o que va a mostrar el arquitecto Martínez qué significa eso en términos de disipación de energía muchísimas gracias por las preguntas ambas muy interesantes también creo que estoy perdiendo un poco la voz hace tiempo no sé con la literatura que mencionas Freddy pero se me ocurren dos cosas por un lado en Estados Unidos vivimos nosotros en un cohousing se llama cohousing es una especie de comunidad intencional son 46 casas desde utilizamos una planificación participativa desde cero desde pensar lo que iba a ser la comunidad los espacios las viviendas etcétera son 46 casas independientes desde apartamentos muy pequeñitos de gente que ha optado por vivir con una huella ecológica muy pequeña digamos de 40 metros cuadrados más o menos estudios pequeños hasta hay unas pocas casas digamos independientes ya digamos de 200 metros cuadrados tal vez un poco menos hay huerta urbana hay energía solar hay cisternas para el agua lluvia hay compost hay todas estas cosas hay comunidad y en Estados Unidos hay una ola de volver a repensar comunidad pero el límite que hemos encontrado nuestra experiencia allí en el cohousing es que se reproduce el individualismo a un nivel más alto entonces la gente sí interactúa hasta cierto punto colabora hasta cierto punto pero realmente no hay una recomunalización cómo se está pensando desde América Latina entonces cómo se está ahora no quiero decir que eso no es importante es muy importante pero Estados Unidos ustedes los que han vivido pasado tiempo allí sabrán que digamos el paraíso de la individualidad hay una individualidad radical que se refleja en cosas muy positivas un gran respeto por los derechos de la persona en cosas muy negativas como el porte de armas que terminan en masacres cada vez más frecuentes entonces hay límites a cómo se piensa lo comunal en Estados Unidos en América Latina hay una gran beta de investigación ahora alrededor de lo comunal o lo que en México se ha andado en llamar comunalidad la comunalidad es el hecho fundamental de ser comunal del ser humano de todo ser humano el ser en relación una persona como Raquel Gutiérrez Aguilar que ya mencioné escribió mucho sobre comunalidad Gustavo Esteba compañeros en Oaxaca en Chiapas en el occidente colombiano ya ha habido un par de grandes cónclaves sobre comunalidad digamos continentales por qué volver a lo comunal se pareciera que lo comunal había sido dejado atrás si el progreso precisamente era abandonar la comunidad tradicional si la comunidad tradicional siempre ha sido también espacio de represión sobre todo patriarcal y en términos de edad de los mayores siempre dictando lo que los jóvenes no pueden hacer pero es volver a lo comunal de nuevo como un hecho fundamental humano y hacer una perspectiva completamente histórica no esencialista es decir no es la comunidad de ultranza es la comunidad que se transforma y que permite que se transforme y se reinvente y que se vaya más allá de la comunidad patriarcal a una comunidad no patriarcal entonces es esa veta de pensamiento en la que me he estado digamos de la que me he estado surtiendo para pensar la cuestión de lo comunal en el libro Autonomía y Diseño digamos ahí tengo una reseña muy corta sobre esta literatura sobre lo comunal y también volviendo a la pregunta de Álvaro que se me olvidó que en el libro de diseño también tengo una reseña de un programa de doctorado en la escuela de diseño de una universidad que se llama Carnegie Mellon en Pittsburgh en Pensilvania que tiene un doctorado en diseños para la transición y una parte importante tiene cuatro pilares un pilar es la teoría social para el diseño de transición esa teoría social ya como parte de la teoría social ya incluyen la teoría de complejidad y de sistemas vivos y todo lo de Capra y toda esta cuestión está muy bien explicado y me parece ser interesante mirarlo como con los ojos del doctorado en regiones aquí finalmente la termodinámica urbana claro con eso me refería cuando hablamos del metabolismo social de la ciudad sé muy poco sobre esto me parece súper importante Harold Martínez tiene un poco en su trabajo él habla del concepto de termodicidad él habla con tres conceptos no sé si alguien que conozca el trabajo de Harold aquí me ayuda con uno que se me escapa termodicidad salubridad no sé si el otro es convivialidad pero la termodicidad es obviamente vivir dentro de y consciente de los flujos de materia y energía que se generan en toda la ciudad de toda la producción desde la producción al consumo la economía ecológica me parece que dentro de la perspectiva urbana podemos aprender mucho de la economía ecológica que ha avanzado bastante de pronto Hernando nos podría hablar un poco de eso también Mario Pérez aquí en el doctorado de ciencias ambientales hizo su doctorado con Joan Martínez salida en Barcelona que es uno de los grandes gurúes digamos magos de la economía ecológica se piensa todo es repensar la economía hay dos pasos en cómo repensamos la economía uno es repensar la economía dentro de lo social porque nunca se lo pensó dentro de lo social y la otra dentro de lo natural dentro de la termodicidad digamos de la termodinámica entonces el concepto de metabolismo social de la economía ecológica me parece que puede servir para meterlo por allí en las discusiones urbanas bueno muchas gracias bueno muchas gracias profesor por esa interesante conferencia a ustedes por la asistencia el instituto les agradece el doctorado también muchísimas gracias a todas y para anunciarles que el próximo 30 de noviembre tendremos al profesor Julio Carrizosa Umaña acompañándonos también en la última jornada de la cátedra Valle del Cauca que estén muy bien que tengan un lindo día hasta luego